que onda raza de youtube aquí es un amigo de zaki les viene trayendo un gameplay en esta ocasión estarán viendo un gameplay de fondo que se llama dirty bomb y bueno este es un juego free to play si tu no lo conoces aún es un juego free to play está en la plataforma de steam simplemente le pones ahí dirty bomb en la pantalla de búsqueda y prácticamente te llevará al juego no es un juegazo es un shooter bastante bastante bueno pero bueno es como todo free to play no maneja dinero real y dinero del juego y bueno espero la neta les guste este gameplay va a ser de fondo y ya estamos en un gameplay relax y bueno de cierta forma relax o random como le quieran llamar web porque no tiene nombre simplemente de hecho ni lo pienso por poner nombre pero bueno así está no la pinche situación de del canal bueno en este pinche gameplay les voy a platicar un poquito no actualizar de forma tal vez un poquito rápido no de lo que viene siendo el canal si se han dado cuenta bueno 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 vamos atrás vamos días o si días no no semanas 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 atrás resulta de que yo antes tenía esta práctica les voy a decir no yo antes tenía esta pinche práctica en la cual yo grababa ponte ponte el día domingo unos que te gustan 3 4 gameplays en el cual yo los tenía listos durante la semana o durante la semana o sea lo podía yo renderizar el lunes el martes o el miércoles bueno esto no importa que día los haya yo renderizado el problema era de que bueno más bien no problema el detalle es de que yo subía los esos gameplays wey los 3 o 4 que yo grabara los subía dentro de la semana esto me permitía tal vez a mi ganar un poquito de tiempo y no estar muy atareado por cuestiones de ya saben no de tu vida personal con la vida de lo que viene siendo youtube wey o sea prácticamente debes de tener un poquito de orden en ese sentido y bueno esto me facilitaba a mi no me facilitaba el decir no sabes que esta semana pues les voy a subir estos gameplays y prácticamente voy a hacer mis cosas no ya sea huevonear independientemente lo que yo hiciera ese pinche día o esa semana no y bueno eso ahí no acaba no hace que dos días no dos días precisamente dos días he estado subiendo gameplays wey los últimos dos o un gameplay que subí lo grabé ese mismo día lo grabé ese mismo día y lo subí creo que ese mismo día o después no recuerdo wey no recuerdo se me fue el pinche pedo wey pero creo lo subí después wey lo subí después y y la neta eso es lo que lo que voy a retomar wey o sea cuando tenga el tiempo libre no les no no pienso grabar wey o sea no pienso tener material ahí este acumulado wey porque eh ustedes miren les voy a dar la clave de esta madre ustedes vayan a mi canal y revisen algunos gameplays anterior a al que estamos de genie y que en octubre wey chequenos los gameplays que salieron en octubre aproximadamente ahí del 26 en adelante que es una semanita no ustedes se darán cuenta el cambio wey que 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 hice wey osea prácticamente a veces el El hecho de poner gameplays Ya este El hecho de tener gameplays Ya como les dijera como ya Ya hechos wey Ya hechos es de que prácticamente A veces cuando las personas Tratan de verlo o lo ven No esta actualizado O la información no esta actualizada Y ese es el pinche detalle Puede ocurrir de que tu digas un comentario De X tema Y ese pinche tema ya fue wey Ya fue wey Simplemente ya fue Y ya dejó de existir wey Y bueno Así paso wey Y bueno algo que noten Hacer los gameplays totalmente en vivo Y subirlos ese mismo día Fue la frescura De comunicar o darle información Que tu quieres Que tu pensabas dar en ese mismo momento Si me entienden Es como cuando vas a opinar En X lado No en X lugar wey Cuando tu opinas Dices no pues este Voy a opinar Sobre esto Porque tu En ese preciso momento Te sientes capaz De transmitir tu opinión No Y bueno Pasa lo mismo En los gameplays No A veces tienes un tema Pendiente en tu cabeza Pendiente en tu cabeza De decirlo O por lo menos exponerlo En lo que viene siendo el canal En lo que viene siendo el canal Y el pinche problema es De que no lo puedes decir wey Si me entienden Tiempo después Se te puede ir el pedo wey O se te olvida el pinche tema Y ya valió verga wey Ya este No tienes ni Ni que comentar en el gameplay Pero bueno Eso es una situación Pues aparte a la verga no Y bueno Eso es lo que estoy Estoy haciendo Lo que voy a tratar de hacer A partir de este momento Y también Otra de las situaciones De que Les voy a actualizar Ya subí de hecho El gameplay wey De donde les llamo Para que me sigan En Twitch TV Vamos a tener Streams En Twitch TV Y en lo que viene siendo Youtube wey Pero en Twitch TV Está un horario wey Tiene horario Pero el pinche problema Es de que No resulta tan cierta wey Digámoslo así No resulta tan cierto Les voy a decir Por qué wey Porque Ven que en Twitch TV Conforme vayas Acumulando horarios Wey O sea Twitch trabaja De forma distinta De Youtube wey Conforme vayas Acumulando horarios Wey O haciendo más streams Consecutivos Te dan cierta publicidad Wey Cierta publicidad A lo que viene siendo Tu canal de Twitch TV No Y en Youtube No wey En Youtube Desgraciadamente Yo les comenté En un gameplay De que no tenía No tenía El partner Todavía aquí En el canal Para hacer Para hacer Las putas transmisiones Y que ustedes Youtube Les notifique En su cuenta De decir Sabes que Este wey Va a empezar Un stream Tal día A tal hora Desgraciadamente No lo tengo Pero pues bueno Ya Esa será Cuestión de tiempo ¿No? Tiempo despuesito Wey Ya vemos Que pedo ¿No? Bueno Pero de mientras Así lo estoy haciendo Con esta mierda De esta aplicación De Youtube Este Youtube stream Wey Algo así se llama O Youtube beta Wey Todavía está Y bueno Ahí lo estoy haciendo Esto lo que permite Es de que No te puedes Notificar A tus suscriptores Wey No puedes Notificarlos Wey De que va Va a empezar El evento Lo único Que yo hago Es Avisarles Por Facebook Por eso Yo les hago Incapié No O mayor importancia En lo que viene Haciendo Síganme En Facebook Wey No les cuesta Prácticamente Nada Cabrón Y es más Yo no publico Todos los putos Días Imágenes O O Cosas que Que afecten En su En su feed Wey De 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 su perfil De Facebook No Porque hay hijos De puta O páginas Bien mamonas En las cuales Publican Todos los días Ya sea una puta Imagen chistosa Ya sea cualquier Tipo de mamada Y Eso es lo que pasó Wey No se me entienden Y bueno Espero la neta Me entiendan Wey Espero Que me apoyen Ahí por la página De Facebook Yo les voy a tratar De compartir Todo el contenido Que se pueda Ahí les voy a notificar Y todo el rollo Para que ustedes Estén atentos A este A este rollo Y bueno Esto prácticamente Ha sido todo También Otra de las cosas Que No tienen tanta importancia Pero tal vez Un poquito Es en la cuestión De que No tengo Xbox Live Por lo pronto Wey Los que me tengan Xbox Live No se sorprendan Que no voy a estar En este mes De noviembre Simplemente Porque No tengo No tengo Xbox Live Y otra de las pinches Cosas Es de que Pues No puedo subir Gameplay No puedo subir Gameplay Porque ya les había Comunicado A ustedes De que Necesito A fuerzas Una pantalla Aparte Porque la capturadora No me funciona En la misma En la misma tele O sea Prácticamente Es una mierda Wey Y ya Deje de intentarlo Wey Probé Con Un putero De cosas Configuraciones Y mamá y media Y no se que paso Wey Lo mas raro Era de que Si funcionaba Y de la nada Dejo de funcionar Wey Bueno Alguna desprogramación Pero Esta muy cabrón Darla Y bueno Esto ha sido todo O si alguien De hecho Si alguien Tiene este problema Si alguien Tiene este problema De que Miren Yo tengo este problema Wey Mi ordenador Va a la misma tele Wey Por cable HDMI Y mi consuelo Va a la misma tele Por HDMI Mi tele Tiene 3 HDMI Wey Si alguien Tiene este mismo problema Y ya lo solucionó Wey Dígame Como lo solucionaron Bueno Resulta de que Conecto La capturadora Wey Recuerden que la capturadora Va a un USB De 2.0 A 3.3 3.0 A 2.0 Wey Bueno De ahí Va una señal De la misma capturadora La consola Y la otra señal Va a la televisión Wey Resulta de que Cuando hago esa combinación Wey De hecho El puerto de salida Está bien Wey Ya lo revisé Está bien No hay pedo No me equivoqué Wey Pero el pincho problema Es de que Cuando enciendo La PC O sea En el programa De Avermedia Me va bien Wey O sea Si se ve Lo que está saliendo En la pantalla Wey Pero cuando Le cambio De canal Wey O sea Le cambio De canal Me refiero A que La televisión Te aparece Del lado Superior derecho Dice HDMI 3 HDMI 2 HDMI 1 Cuando le cambio Al HDMI Donde está La consola Wey Para que Yo pueda ver Lo que voy a jugar Wey Y ya nada más Dejo grabando El programa Ahí es donde Surge el pedo No Resulta que No se ve Wey No se ve Si alguien es técnico O le sabe Wey O tuvo este problema Wey O sabe como Solucionarlo Wey En los comentarios O por Facebook Wey Mándame Imágenes O fotos O como van Más o menos Las conexiones O que estoy Haciendo mal Wey Si me entienden Y bueno Ya prácticamente Esto fue todo Ese fue Ese es el único Puto detalle Que tengo Para no poder Subir gameplays De Code Wey Que prácticamente Ya voy al último Rango Ya voy en el último Rango Pero bueno Así me quedé No me quedé Y bueno Esto ha sido todo Espero la neta Les haya gustado Vamos a ver Un poquito Tal vez De Dirty Bomb No se Depende Que digan Ahí en los comentarios O con un like Que les parecería Traer Dirty Bomb A derecha La flecha Estaría Bueno Estaría bastante Bueno Porque es un juego Que requiere Tiempo Y dan buenas Armas Están buenísimas Y bueno Esto ha sido todo Espero la neta Les haya gustado Ya saben No se olviden De seguirme Por Facebook Dejar su like En este video Y no se olviden De compartir Los compas Compártanlo Ahí Si tienen un canal Pequeño Compártanlo Y pues bueno Ahí estoy abierto A varias posibilidades Si tú tienes PC Agrégame en Steam Y vemos Que juegos tienes Y para poder jugar Y bueno Esto ha sido todo Nos vemos En el próximo Gameplay Bye 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 bye